Lo que más nos gusta es que puedes jugar contra los mejores jugadores, hay chicas, claro, nos gusta. Te pueden ver jugar y puedes llegar a buenos sitios. Se lo pasaron en grande, 900 niños y niñas de entre 11 y 13 años acudieron la pasada semana a su cita anual con el baloncesto. La Federación Española organiza cada temporada los campeonatos de España para jugadores mini e infantiles. Representantes de todas las comunidades autónomas se reúnen durante unos días para convivir y chequear la evolución de sus promesas más jóvenes. Este año el nivel de juego ha sido esperanzador. El ayudante de la selección sub-22 y actual seleccionador andaluz Fernando Mendiguchía nos dio su opinión sobre lo más destacado de estos interesantísimos días de baloncesto en estado puro. Se ve sobre todo unas ganas de competir muy importantes que creo que son fundamentales acompañados de, para mí sorprendentemente, creo que un nivel físico en cuanto a envergadura y estatura de los jugadores que se nota una evolución a lo largo de los años muy importante. Creo que cada vez las categorías inferiores del baloncesto, las categorías de base del baloncesto nacional, se permiten el lujo de tener jugadores ya de una envergadura y una talla muy muy importante, acompañados de un desarrollo técnico y táctico que nos hacen ver las cosas con un porvenir bastante agradable. Pero no solo juegan a baloncesto, los chavales presentes también piensan en otras cosas. Los partidos también, ¿no? Pero bueno. ¿Vas a las chavalas? A mí solo las chavalas. Porque jugamos contra equipos de muchas veces, de muchas veces, de muchas veces, de muchas veces, aprendemos mucho, porque aquí es para jugar más que nuestros equipos. Y aquí se hacen muchas amistades. Se hacen muchas amistades, conoces a chicos y chicas de todos los sitios. Aprenden a convivir y competir a partes iguales. Uno de los propósitos de la federación es brindar a estos jóvenes la posibilidad de jugar y divertirse. Para ello, se han distribuido a las selecciones en diferentes grupos y hay algunas normas que favorecen la diversión. Por encima de todo, debe estar la deportividad. Una norma que se hace mucho de aquí en que pie para la formación de los chavales, que es la diferencia de 50 puntos. Una vez que un equipo consigue diferencia de 50, el partido se detiene y se pone todo a cero y se empieza un partido nuevo sin influencia para clasificación. Las jugadas hacen las delicias del público, especialmente de unos padres a los que se les cae la baba. Bueno, como madre es un orgullo y para ellos es una motivación para superarse. Todos ellos son los mejores en sus clubes y aquí tienen que enfrentarse a los mejores de toda España. Entonces, está muy bien. La mayoría destaca la ilusión de los chavales. Está muy bien. Estamos muy contentas por los niños, porque es su ilusión. Entonces, era el objetivo llegar aquí y ahora que lo hagan lo mejor posible. Una vez más, son los más pequeños quienes arrancan el mayor número de aplausos. La expresividad y simpatía de los jugadores de mini destacan extraordinariamente. La Federación Española aprovecha la ocasión para realizar un seguimiento y selección de los talentos más prometedores de las diferentes comunidades. Los entrenadores de cada selección trabajan durante toda la temporada y en Lloret y Blanes muestran su mejor cara. Algunas acciones son realmente espectaculares y los padres acaban cada campeonato encantados con las evoluciones de las futuras estrellas del baloncesto español. Tiene un ambiente de baloncesto que yo creo que es muy bueno para los chiquillos y yo estoy muy contento. Mi hijo es la primera experiencia que tiene en esto. Es muy joven, tiene nueve años. Pero yo estoy muy contento y espero que repetir muchos años más. ¡Gracias! Hoy usó la básquet de... Empezó a complicarse la vida con su derrota en Gran Canaria a pesar de otra nueva exhibición del dúo Bear Strielens. Era la segunda vez siete años después que el Gran Canaria ganaba a los blancos. Los locales fueron siempre superiores y ni los triples de Santos ni la zona pres pudieron con los 23 puntos de Fox y los 20 de Raca. Reggie Fox fue una pesadilla para la defensa madridista. El duelo Bear Davis acabó con esta tangana que afortunadamente se quedó en las amenazas y unos pasos de boxeo. El Barcelona atropelló en la segunda parte al tau con la fuerza de Astallé por bandera y cortó una racha de ocho derrotas consecutivas ante el equipo de Vitoria. Bennett se encontró muy solo y contó esporádicamente con la ayuda de sus aleros. Alston confirmó que está en forma para el momento decisivo de la Liga. Millera se lesionó en esta acción con Djordjevic y sufrió un esguince de tobillo que lo tendrá un par de semanas de baja. Los últimos 12 minutos del Barcelona fueron un vendaval y con un parcial de 25-5 resolvió. En Sevilla, aunque Scott mantuvo la iniciativa del Caja San Fernando con 22 puntos, no pudo evitar la derrota ante el Forum. Raúl Pérez destacó en su regreso a Sevilla con 22 puntos y un par de triples. El dúo Hamilton o Bannon mantuvieron su regularidad y el Forum supo aprovechar el desconcierto del Caja que tuvo la baja de Romero. Tarner con 19 puntos no fue suficiente en esta ocasión. En esta jugada se pitó falta del Caja en la lucha por el rebote y esto provocó una técnica Javier Inbroda. Ahora aparece Víctor Mas que a continuación le indicó la segunda descalificante. La expulsión de Inbroda acabó con las opciones del Caja. Ahí está la descalificante y provocó una lluvia de papeles sobre la cancha. Con la inspiración de Daryl Washington, estudiante recuperó el tono y superó un deslucido TDK Manresa. Los del Ramiro tomaron ventaja desde el inicio y a pesar de los esfuerzos del TDK por recortar diferencias, la cuarta falta de Williams acabó de sentenciar. Van Diver fue uno de los destacados con 17 puntos. El mejor de los de Manresa fue Paco Vázquez con 14 puntos y un par de triples. Pero la gran figura del partido fue Washington con 20 puntos, dos triples, nueve rebotes, cuatro asistencias, cinco recuperaciones y este mate. El Pamesa dio el primero de sus dos grandes pasos hacia el playoff el jueves al ganar al Girona Gavis en un final muy apretado. A falta de un minuto el partido estaba equilibrado, pero el Pamesa supo definir en las últimas jugadas y ganar con holgura. Se confirmó la baja de Alonso para el resto de la temporada. Rodilla jugó los 40 minutos y anotó 21 puntos, siendo el líder indiscutible de su equipo. Abrams con 23 y Kempton con 21 fueron los más efectivos de los Gavis. Un triple de Barner y un 2 más 1 de Rodilla fueron vitales en los últimos segundos del partido. Unicaja necesitó dos prórrogas para ganar al Cáceres y mantener sus aspiraciones. Romero fue la pieza clave de la victoria con 18 puntos y tres triples. En los extremeños, Strotters estuvo brillante, con también 18 puntos y otros tres triples. Pero Paraíso fue más efectivo con 24 puntos. Esta fue la jugada clave que dio la prórroga al Cáceres. El lanzamiento de Paraíso fue válido para un árbitro y fuera de tiempo para otro. Al final se le dio validez y hubo prórroga. Pedro Ramírez perdió la calma, pero su equipo, después de dos prórrogas, ganó. En León, una vez que Chanka secó a Perasovic, el Fuenla se olvidó de sus aspiraciones y el partido se limitó a un duelo anotador entre Harper Williams e Imeo Duoc. La remontada del Fuenlabrada llegó tarde y su 40% de acierto en el tiro fue definitivo, aunque Oduoc acabara con 15 puntos. Los 21 de Williams fueron más efectivos. Los lobos de Torrelavega querían dar una satisfacción a su afición como cierre de la temporada y lo lograron a costa del Pinturas Bruguer. Un parcial de 10-1 en 5 minutos de la segunda parte marcó las diferencias. En la peña nadie estuvo a la altura de un partido en el que se jugaba su ser o no ser en los playoffs. Mark Jackson fue el mejor del encuentro. Jugó los 40 minutos y anotó 23 puntos con 13 rebotes. Alfred Jules se desesperó con los árbitros y acabó recibiendo una técnica que puso fin a las esperanzas de su equipo. Los dos descendidos jugaron un partido muy igualado. El mejor del encuentro y de la jornada fue Antúnez con 22 puntos y 7 asistencias. Burgos firmó esta espectacular jugada con la asistencia de Ham. Casi nada, todo lo que dio de sí esa jornada. En los partidos jugados el sábado, Cáceres 84, Cobirán, Cervezas, Alhambra 72, Fuenlabrada 78, Gran Canaria 67 y Real Madrid 77, Pamesa, Cerámica 85. El Pamesa, Cerámica, avisó rápido de sus intenciones en su visita al Real Madrid. Primero Bill Barner y después Nacho Rodillas rompieron los pronósticos y consiguieron la primera ventaja valenciana. Los de Bukovic salieron muy centrados en busca del pase a los play-offs. Alberto Herrero se quedó en solo 9 puntos conseguidos en tres canastas triples. El belga Eric Struelens fue el mejor del Madrid con 20 puntos. Con este triple, Isma Santos puso a su equipo dos arriba, 30-28. Con Bill Barner certero desde los 6.25, el Pamesa reaccionó y el recién entrado José Luis Malhuenda inició su gran serie. El escolta aragonés hizo 23 puntos y 6 de 9 en tiros de 3. Rodsellers estuvo muy acertado en la zona y logró 22 puntos y 5 rebotes. El Pamesa se fue al descanso ganando de 6 puntos en la ciudad deportiva del Real Madrid. En la segunda parte, los valencianos consiguieron irse 9 puntos arriba gracias a su tiro exterior. Alberto Angulo, 18 puntos, recortó a 7, pero Malhuenda veía canasta con facilidad. Y si no era el caso, Rodsellers era el encargado de rematar la jugada como en este mate tras cazar un rebote en ataque. Bill Barner se hizo daño en la rodilla derecha tras este choque fortuito con Lassa y tuvo que abandonar el partido. Alberto Herreros logró con su tercer triple el empate a 55, pero Malhuenda no dio opciones a los madridistas y volvió a poner 3 arriba al Pamesa. La conexión Lassa-Tanoca funcionó y dio la última ventaja blanca, 67-65. Pero en los últimos dos minutos el Pamesa aguantó el tipo y se llevó una importante victoria ante el Real Madrid. Joan Creus tiene todos los números para ser el jugador más histórico del ACB. Su nombre figura en el casillero de las cinco marcas históricas. Creus ha recuperado 1.094 balones. Ha encestado 702 canastas desde la línea de 6-25. Es uno de los jugadores que está dejando más huella en el parquet, con 20.150 minutos jugados. Su ficha de anotador contempla 7.935 puntos convertidos desde que está en la Liga ACB. Pero desde que empezó a competir ha anotado 9.981 puntos. Su última marca ha sido la de asistencias, con 1.505. Nadie conoce los entresijos de la cancha como él. Nadie acumula tanta historia en sus piernas y en sus manos. Y todos saben que este hombre es incombustible. A sus 42 años, Joan Creus sigue dando guerra en la pista. Y a pesar de haber caminado mucho, su baloncesto sigue siendo de muchos quilates. El pasado fin de semana, ante el Covid-19 de Granada, consiguió su quinta marca histórica en la ACB. La de 1.500 asistencias. Por su carácter, a Joan Creus no le gusta hablar de sus logros individuales. Para Chichi, el baloncesto es algo más que estadísticas. Las estadísticas son números que dicen cosas, a veces cosas muy importantes. Pero el baloncesto es mucho más que números. Mucho más, abarca muchísimo más. Y para mí, pues imagínate con la edad que tengo y los años que llevo jugando, pues evidentemente que representa mucho más que números. Su secreto, además de una forma física privilegiada, se debe a su actitud ante la vida. Creus confiesa que él solo piensa en el día a día. Y que aún se divierte en el parquet. Me divierto, si ganamos me divierto mucho. Si perdemos, no tanto. Y lo que pasa es que, y entrenando igual, ¿no? También es un poco la mentalidad de venir aquí a trabajar y verlo desde un punto de vista de hacer una actividad que te gusta. Yo todavía sigo manteniendo esa mentalidad y pienso que por eso todavía estoy jugando. Creus piensa que sería una pena que el campeón vigente no estuviera en el playoff. Recuerda la temporada anterior, cuando el TDK llegó a su mejor estado de forma en la fase final de la liga. Sí, el año pasado acabamos muy bien la temporada. Creo recordar que de los últimos cinco partidos ganamos cuatro. Y este año quizá llevábamos no el mismo camino, pero solo un poco por debajo. Lo que pasa es que con dos derrotas contra Murcia y Caja Cantabria inesperadas por nuestra parte, nos cortó un poco este ritmo que llevábamos. De todas formas, pienso que si nos clasificamos acabaremos bien y de cara a los proyectos podremos dar guerra. Para todos los estamentos del TDK Manresa, contar con una leyenda en activo como Joan Creus es todo un privilegio. Nosotros estamos contentos de que él haga historia porque es un jugador emblemático de nuestro club y la satisfacción que él tiene también se traslada al club y a la afición. Y eso para nosotros, para un club modesto como el nuestro, el tener a un jugador de las características de Joan Creus, pues hace que estemos doblemente satisfechos. Si nosotros disfrutamos con él es porque eso, porque es uno más de nosotros, es como si tuviera, no es por lo de edad, pero la verdad es que el entusiasmo que le pone y las bromas que hace y eso es como si fuera uno más, no parece que tuviera que nos sacar a unos 20 años o 18 o lo que sea. Un gran peso entre el vestuario y sobre todo por los jugadores más jóvenes y también por los no tan jóvenes. Todo el mundo confía en él y sabemos que su experiencia es vital para nosotros. Los últimos éxitos que ha tenido el equipo en los últimos años han tenido gran parte por su presencia en el equipo y su condición un poco como de líder y que todos nos acoplamos y seguimos un poco su ejemplo. El hombre récord en cuanto a marcas y el hombre ejemplo en cuanto a jugador. Un poco es el espejo de todos los jugadores, tanto los jóvenes que llegamos ahora como yo creo que de todos los jugadores que hay ahora en la CB. La ciudad de Manresa hace tiempo que está rendida a este hombre nacido en Ripollet, una ciudad que ha crecido con él. Es un ídolo, creo que es un ídolo, claro, y aquí lo quieren mucho y en fin, ha hecho muchas marcas, ya no sé cuántas tiene. El mejor del equipo. Es, no sé, es que va a ser otro del equipo. Es uno de los mejores que tiene el equipo, claro. Tú no lo has visto tirando la farta aquella, no falla. Algún día se tendrá que retirar, ¿no? Ya vendrá otro, algún joven. Joan Chichi Creus ha demostrado que el buen baloncesto no está reñido con la edad, solo biológica, de cada uno. Ahora va con la quinta apuesta. Es el nuevo rey de las asistencias. Asistir a un pabellón a verlo jugar merece la pena. Se dieron cita en el centro penitenciario para colaborar en la campaña Libérate de la Droga. En el interior del pabellón se respiraba un ambiente de fiesta. Las gradas estaban repletas y no faltaba ningún detalle. Un grupo de cheerleaders ensayaba la coreografía. Para arbitrar la contienda estaba el malagueño Daniel Gierrezuelo. El acto comenzó desde la línea de tiros libres, entre Jesús Lázaro y un interno. El base cordobés comprobó cómo la muñeca de su oponente no tenía nada que envidiar a la suya, así que Gierrezuelo los tuvo que llevar hasta la línea de 6-25, donde Lázaro sentenció. Nada, porque me gusta el deporte, ¿no? Y suelo practicar todos los deportes. Y ha venido un acontecimiento como este, de conocer a los jugadores de Unicaja y todo, pues bueno. Un combinado de reclusos y de jugadores de Unicaja disputaron un 4x4. Los internos demostraron una buena condición física y muchas ganas. Como lo he visto, el 8 es un animal. He chocado a Dani un par de veces con él. Este es un profesional que hace. Nadie quería perder, y todos los jugadores reclamaron a Rierrezuelo la validez de la canasta final. El árbitro confirmó el empate en el marcador. Lo único que ganó fue el baloncesto. Dani Romero alabó la utilidad del deporte como técnica de rehabilitación. Yo creo que, por el ambiente que estoy viendo, la acogida que hemos tenido, y lo bien que se lo están pasando todos, yo creo que es una buena oportunidad para que la gente se dedique a practicar el deporte, que es lo más importante. De la misma opinión era Ernesto Serrano, quien calificó la experiencia de muy positiva, por ambas partes. El deporte es totalmente incompatible con la droga, y ya te digo, en nuestro club tenemos una campaña de que el deporte es vida para enganchar a la gente a que haga deporte y para que se olvide del mundo de la droga, que para nada es bueno. Porque el único mono que merece la pena es el de la vida, aunque ésta discurra provisionalmente entre cuatro paredes. El Cáceres se despidió del pabellón del quinto centenario con una cómoda victoria final ante el Covirán de Granada. El conjunto de pesquera despertó en la segunda parte. En los primeros 20 minutos, los de Iñaki y Riarte jugaron con las cifras. Antúnez puso su equipo con seis puntos de ventaja a los seis minutos. El base anotó 17 puntos. El máximo anotador del encuentro fue Stroders, con 21 puntos y autor de cuatro triples. El Cáceres perdía fuelle y perdía por nueve puntos en el minuto nueve. A partir de ahí, el Cáceres reaccionó y comenzó a hilar jugadas. Un parcial de 13 a 0 les puso de nuevo dentro del partido. En la segunda parte, el Granada comenzó a desinflarse ante el acierto local. Un parcial inicial de 16 a 2 dejó el partido visto para sentencia. ¿Qué le pasa a Jackie Espinosa, que está tan espitado? Pues que el baloncesto con la llegada de los play-offs se pone excitante para todo el mundo. En todas las canchas se pueden ver escenas de gran violencia. Los estudiantes no son ajenos a este tipo de jugadas, aunque algunos les pillen de sorpresa y tengan ganada la posición en la zona. Estas son muy de los estudiantes. Estas cheerleaders tienen su boller particular. Aquí el amigo sí sabe lo que filma los momentos más interesantes del partido. Si este puede ser un nuevo cámara de nuestro programa, este será el nuevo comentarista de los partidos televisados. Emoción por todo lo alto. Le morderá, sí, no... Sigan atentos a su pantalla. Tanta tensión en las gradas acaba provocando caídas en la pista. Los jugadores pierden el equilibrio y tropiezan con las rayas del parquete. Y la gente se divierte y baila lo que sea. Y en la pista aparecen los coros y danzas a ritmo de gaita. Y en plena locura vemos elementos como este, que lleva una pegatina que dice que quiere a los visitantes. Qué raros todo cuando llegan los play-offs. Aquí vamos. El Fuenlabrada recuperó al mejor Nate Hattman. El americano hizo 20 puntos y 5 mates. Los canarios lograron sobreponerse y se pusieron un punto por debajo a menos de 5 minutos para el final. Pero no contaron con la reaparición de Perasovic, que en un santiamén puso de nuevo a su equipo por delante. El tau cerámica de Vitoria ha resuelto por la vía rápida su partido de hoy contra el Lobos Caja Cantabria. El equipo cántabro sin Harstad no ha podido ofrecer mucha resistencia ante un tau, que aunque contaba con la baja por lesión de Jordi Millera, ha hecho valer la mayor calidad y cantidad de su plantilla en el Araba Arena. Los vitorianos ganaban 16 arriba en el descanso y en la segunda parte las ventajas no han hecho más que aumentar. En el minuto 34 el tau ganaba de 23 al Lobos con 6 jugadores por encima de los 10 puntos anotados en juego. El mejor del tau cerámica de Vitoria ha sido el pívote estadounidense Anthony Bonner, que ha terminado el choque con 10 puntos y 10 rebotes capturados. A falta de los 4 partidos de esta tarde y la última jornada, el Real Madrid tiene 26 victorias. El Barcelona 25, el Caja San Fernando 24, el tau cerámica 23, ADECO Estudiantes 19, todos estos ya clasificados para el playoff. El Pamesa 6 con 18 ganados, el Girona Gavis y Unicaja tienen 17, lo mismo que el Fuenlabrada. El TDK Manresa y el Pinturas Bruguer están en 16 y fuera de cuentas Cáceres 14, Lobos Caja Cantabria 13, Forum Valladolid, León Caja España y Gran Canaria 12, Cobirán Cervezas Alhambra 8 y Recreativos Orenes de Murcia 4. El Pamesa Valencia en su primera aparición en Europa va a disputar su primera final ante un equipo ya mucho más veterano en estas líneas, como es el Benetton de Treviso, que cuenta con Tommy Jufresa, Marcelo Nicola y Obradovic en el banquillo. Vamos a conocer un poco la situación del Pamesa a través de Bernie Álvarez, que fue el héroe en la pista del Aries con sus triples. Situamos en la estadística lo que será esta final y nos explica Tommy Jufresa cómo es el Benetton de Treviso. Si hoy hablásemos de Bernardo Álvarez Merino, nacido en Reus hace 27 años, nos quedaríamos un poco en blanco. Pero si hablamos de Bernie Álvarez, el alero tirador del Pamesa, la cosa cambia. Bernie es uno de los integrantes de la banda de Miki Bukovic que está asombrando a Europa. Empecé jugando en Tarragona, en la cantera de la Salle, y de allí pasé al equipo del club de Tarragona, que actualmente milita en la Liga EVA. De allí, hace cuatro años, me surgió la posibilidad, después de hacer una buena campaña, de salir de allí. Tuve varios equipos y la verdad que el proyecto que más me gustó fue Pamesa, porque acababa de bajar de categoría y tenía muchas ganas de volver a subir, de volver a estar en la Liga CD. Bernie Álvarez juega por fuera, lejos de la canasta y lejos de la acera que reparten los hombres altos en la zona. La suya es una visión perimetral del baloncesto, y su ejecución de tiro es de las más rápidas de la Liga ACB. Debajo de los aros, a veces es mejor no entrar, incluso un poco de miedo, porque hay gente muy fuerte, hay gente que juega muy duro, y es muy complicado. Por eso también, la labor que tenemos nosotros, aunque parezca que estamos un poco alejados de la guerra, desde fuera, es intentar abrirles espacios, intentar abrirles huecos, para que ese juego puedan realizarlo, y el juego interior, que es una parte muy importante de un equipo, pues bueno, pues funcione bien para que el resultado pueda ir a nuestro favor. Bueno, la mecánica de tiro que he conseguido, yo creo que ha sido más que nada por práctica, ¿no? La verdad que el baloncesto siempre me ha gustado mucho, y siempre que he tenido tiempo libre, pues me gustaba mucho ir a tirar, ¿no?, por mi cuenta, y entrenar siempre que podía, pues incluso más de las horas de entrenamiento que correspondían, ¿no? Yo creo que debido a tanta práctica, y a, bueno, quizá un poco de facilidad natural, pues, mira, tengo esta mecánica que sigue rápida, y que a veces me permite, pues, superar defensas, pues, complicadas y muy pegadas, ¿no? La vida del tirador es muy dura. El acierto a distancia puede dar victorias, pero no solo se trata de tener buena muñeca, también se trata de una cuestión mental. Yo creo que todos los tiradores pasan malas rachas, ¿no? Lo que tienes que intentar es que esa racha se rompa cuanto antes, ¿no? Porque no es una cuestión de entrenamiento, porque en los entrenamientos lo puedes hacer muy bien, pero luego en el partido no hacerlo bien, sino más bien psicológico, ¿no? Yo tuve la suerte de que la rompí en el mejor momento, porque llevaba un mes y medio que no estaba teniendo mucho acierto. La rompí en Salónica, yo esperaba romperla, sabía que algún día tenía que acabarse, pero, bueno, intenté que fuera, o al menos que fuera cuanto antes mejor, pero se influyó con el partido de Salónica, que para nosotros era, probablemente, lo más importante de la temporada, y en ese aspecto, pues, me da mucha confianza y estoy muy contento para así me lo contara. Además, pues, fue el final que viene ahora, que es decisivo. La carrera de Berni Álvarez en el baloncesto es un reflejo de la del Pamesa. Un club con un grupo de jugadores que se conocen perfectamente, porque ya jugaban juntos en la Liga EVA, y que ahora jugarán la final de la Copa Saporta. ¡Gracias, Moros! El Pamesa siempre ha tenido, bueno, la suerte o la confianza en los jugadores nacionales, y eso para nosotros significa mucho, ¿no? Significa que, bueno, tienes en cuenta de que además tenemos una afición que para mí es la mejor de España, y bueno, entonces, estar en un equipo como este es una garantía y una suerte, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, siempre se ha confiado en los jugadores nacionales, siempre se ha creído que para traer algo que no mejore lo que hay en casa, más vale confiar en la gente de casa, y entonces eso hace que un jugador se sienta más cómodo, se sienta con más confianza y tenga más ganas de jugar y de hacerlo bien. Berni Álvarez dispara desde lejos y la banda de Valencia hace bailar a toda Europa. La antigua Recopa, Eurocopa y ahora Copas a Porta es la competición que mejor se le ha dado en los últimos tiempos a los equipos españoles que la han ganado en siete ocasiones. En el 84 inició la serie el Real Madrid, los dos años siguientes ganó el Barcelona, el equipo madridista repitió en el 89 y el 92, y el tau de vitorias apuntó la del 96, y el Real Madrid volvió a ganar en el 97. La participación de nuestros equipos en la Copa a Porta es abrumadora. De las últimas 19 finales, en 15 hubo un representante español y en siete ocasiones se ganó. Para el Pamesa está su primera participación europea y no ha podido ser más exitosa porque ha llegado a la final superando de largo cualquier previsión. Es la primera final del Pamesa y no se puede perder una ocasión como esta. Nos hemos dado cuenta de que éramos capaces de ganar a cualquiera, y que se nos planteaban las eliminatorias y éramos capaces de superarlas. Ha habido rivales muy difíciles, desde Splitt, Juventud, y el último en semifinales contra el Aris, pero el equipo siempre ha sido capaz de batirlos y de superar estas eliminatorias, y la verdad es que ha sido merecedor de llegar a esta final. El palmarés europeo del Benetton Treviso tiene como puntos destacados su presencia en la final de la Euroliga del 93, que perdió, y su victoria en la Copa Saporta del 95 ante el Tao de Vitoria. También estuvo en la última Final Four de Barcelona, pero perdió sus opciones en la semifinal que jugó ante la ECA de Atenas. Se trata de una final entre dos equipos que tienen entrenadores que propugnan sistemas de juego muy parecidos. Tanto Bukovic como Bradovic están por las posesiones largas, mucho control del ritmo del partido y no perder nunca los papeles. Son unos entrenadores muy parecidos, muy similares, que tienen las mismas ideas de juego, de controlar mucho el ritmo del partido. Lo único que ellos tienen, la verdad es que tienen muchas estrellas en su equipo y nosotros pues somos un poquito más humildes. La trayectoria del Pames ha sido espectacular en esta Copa Saporta, con 17 victorias en 18 partidos. En la ronda preliminar ganó los 10 partidos ante el Slav Broklau de Polonia, el Budung Nospot Gorica de Montenegro, el Brocheni Riga de Letonia, el Subasen Polten de Austria y el Japoel Eilat de Israel. En 16 avos ganó los dos partidos a la Tomeromu Pax de Hungría, en octavos superó dos veces al split de Croacia, en cuartos cedió su única derrota en Badalona ante el Pinturas Bruguer y en las semifinales sumó dos victorias más ante la Aris Salónica. Una trayectoria para asustar a cualquiera, si no fuera porque enfrente estará el Benetton, una auténtica multinacional del baloncesto capitaneada por el norteamericano Williams. Es un anotador nato, creo que hace 20-22 puntos por partido en la liga italiana y un muy buen tirador, corre muy bien, hace muchas cosas y bueno, por lo tanto es el hombre a parar. Es uno de tantos, porque también Rebracha, Nicola, Bonora, entonces tiene mucha gente, pero creo que el fundamental es Henry Williams. El Benetton ganó 9 de los 10 partidos de la fase preliminar ante el OVAR de Portugal, el Kazán ruso, el Odessa ucrainés, el OVEM Barta austriaco y el Dengel de holandés. Solo perdió en Portugal. En dieciséisavos eliminó al Prussov polaco perdiendo en Polonia. En octavos sumó dos victorias con el Charlero a Belga. En cuartos ganó en Trevis al Partizán y empató en Belgrado. Y en semifinales ganó en casa al Budugnos, pero no se jugó la vuelta en Podgorica por los problemas bélicos. El potencial del equipo italiano es superior al Pamesa. Su banquillo es más amplio y sus reservas serían titulares en cualquier otro equipo. Pero este papel de favorito le parece bien al entrenador del Pamesa, Miki Bukovic. No llegamos como favorito. Como favorito es Benetton. Es un equipo, yo he dicho, no solo de calidad, con un presupuesto unos tres veces y pico más que nosotros. Pero nosotros no queremos tirar la toalla antes que van y hablar. Todo lo que podemos hacer queremos intentar demostrar máximo y yo espero un buen partido. Han sido muchos partidos y ahora el ritmo del Pamesa es algo más bajo. El cansancio y las lesiones pasan factura, pero sus jugadores tienen moral suficiente para bromear sobre la situación. ¿Estamos casados? Bueno, estoy reventado. Vale, ya somos dos. Hola, amigos de Zona CB. Sí, a pesar de que llevo este pelo rojizo, soy el Tomás Joffreza de siempre. Aunque ahora no vivo ni en Badalona, ni en Málaga, ni en Granada, ni tan siquiera en España. Vivo en Treviso, en el norte de Italia. Y juego en un histórico del baloncesto europeo, la Benetton. ¿Cómo son las casualidades? Hace unos meses estaba jugando en Menorca, fuera del ACB, alejado de Europa y de repente me llama Horádovich. Me ofrece fichar por el Benetton y aquí estoy a punto de jugar una final. Tomás Joffreza lo conozco muy bien. Considimos un año en Juventus, es extraordinaria persona, es buen jugador. Él ha estado allí en un equipo, creo que, donde no tiene que estar jamás, por sus cualidades humanas y como jugador. Entonces, me recuerdo muy bien, he pensado que es un jugador muy útil, que puede ayudar a Benetton y, de verdad, que estoy muy contento con él. En nuestro quinteto básico, inicial, nuestro hombre de verdad importante dentro, como hombre grande, es Rebracha. Que, bueno, es conocido ya en toda Europa, es un jugador muy potente, que intimida mucho en defensa, tiene muy buena mano en ataque, juega muy buenos movimientos y es un jugador básico para nosotros. Nuestro otro hombre grande, importante, en el quinteto básico, inicial, es Marcelo Nicola, que es muy, muy importante para nosotros porque tiene mucha capacidad para jugar fuera. Así crea muchísimos espacios para Rebracha y, al mismo tiempo, pues da, bueno, permite también a otros jugadores exteriores jugar un poco dentro. Como número 3, juega Ricardo Pitis, que precisamente es él el que tiene mucha capacidad, pues, aunque juega de 3, es un jugador que mide 2-4. Y tiene mucha capacidad, pues, para cuando Marcelo sale fuera, él poder jugar en el poste bajo. Es un jugador muy reboteador, que juega muy bien sin balón. Quizás nuestro hombre más determinante en cuanto a puntos es Henry Williams, que juega de 2, es un jugador muy explosivo, muy eléctrico. Tira muy bien, tiene muy buen tiro de fuera, defiende muy bien, domina muy bien el balón. Y luego, por último, David de Bonora, que es el base. Es un jugador que defiende muy bien, fuerte, es muy inteligente, es un jugador que no acostumbra a hacer grandes errores. Este año está tirando mucho mejor y, bueno, por tanto, pienso que es un quinteto muy fuerte. Bueno, luego ya quizás el jugador más importante de este equipo es nuestro entrenador, que es de alto, que es el que marca absolutamente todas las pautas, toda la disciplina y, bueno, es el que nos hace, el que hace funcionar el engranaje, ¿no? Mi aportación es colaborar en el máximo orden en el equipo, meter muchísima presión defensiva e intentar dar ritmo al equipo, ¿no? También tener muchísimo, ser peligroso con el tiro exterior, bueno, un poco complementar, complementar, pero bueno, también hacer un poco lo que hace David de Bonora, ¿no? En la Benetton las cosas nos van bastante bien. Quedamos cuartos de la fase regular de la liga y en el playoff de cuartos hemos eliminado a Orsoni Milán por la vía rápida 3-0. Sin olvidar que por culpa de la guerra de los Balcanes no jugamos el partido de vuelta de la segunda final ante el Buduch Nostra, pero aún así ganar a Panessa no será fácil. Es un tipo de juego diferente al nuestro, es un tipo de juego en el que ellos intentan agotar generalmente el tiempo de posesión, de balón. Si no tienen contraataque, claro, prefieren jugar ordenados y jugar mucho tiempo y tienen mucha capacidad para anotar en momentos, en los últimos segundos de cada posesión, ¿no? Aunque decía antes que soy el Tomás Jofrisa de siempre, la gente tiene mucha facilidad para rebotizarte. Y aquí en Italia me han botizado como el diábolo, porque cuando me presenté aquí en Treviso llevaba el pelo teñido ya de rojo. La tierra del ciclismo de Pantani es un honor que me llamen el diábolo, aunque mi ídolo era Ndurain, eso está claro. Y salvando las distancias me dicen que si ganamos en Cerro Bozo yo también puedo hacer historia. Sí, efectivamente puedo ser el cuarto jugador en ganar las tres competiciones europeas, jugador español. Antes han sido Pep Carrol, Juana Morales y Ferran Martínez. Y eso para mí, pues hombre, evidentemente que significaría un logro importantísimo, ¿no? Pero ya no tanto como el hecho de ganar las tres competiciones europeas, sino por el sentido y por el significado que tiene ganar este año y estar jugando por un título, ¿no? Tener el papel que estoy teniendo en el equipo, teniendo en cuenta mi posición en junio, pues que, como se demostró, no tenía cabida en ningún equipo de la CB, ¿no? 10. Taponazo de John Williams del TDK Antúnez. Se le hizo de noche. La mayor preocupación no era perder la jugada, sino el riesgo de que le cayera encima un tipo con tanta humanidad como Williams. 9. Un toque de malabarismo lo pone Elmer Bennett del Tao, capaz de conseguir la canasta y la falta. 10. Benito tiene encandilada la parroquia de la Araba y no es para menos si hace cosas como esta. 8. Lhasa asiste a Eric Strieglans para que use el aro de Balancini y consiga este mate. Por mucho que el belga Adorn está jugada, el doble pinchazo que ha sufrido el Real Madrid ha puesto en entredicho las condiciones del deportivo en que volaba hacia la primera plaza. 7. Derell Washington de Estudiantes roba este balón y sale disparado hacia la canasta contraria para machacar de manera espectacular. Este chico se ha ganado el ser un demente, por lo menos lo que queda de temporada. 6. Richard Scott del Caja San Fernando tiene por norma tirar por lo tieso. De siempre se ha sabido que es el camino más directo para dar con la canasta. 7. Morton da la asistencia y lo demás es cosa de Derby Ham, que como cada semana hace un mate dedicado para esta sección. En esta ocasión no se puede negar la plasticidad del vuelo de Ham. 4. Hacía semanas que Mario Santana no aparecía por estos barrios. El del Lobos Caja Cantabria tiene tiempo de matar y rematar con el pie al cuerpo del oponente. Las bolas al cuerpo son las peores porque no hay quien las devuelva. 3. Chuck Cornegay le puso toda la fuerza del mundo a este mate y voló por encima de todos los defensores. Cornegay está poniéndose en una forma extraordinaria ahora que llega el momento de la verdad. 2. Ham esta vez es el asistente y manda el balón de punta a punta para que Alejandro Burgos le ponga esta sensacional rúbrica. Es uno de los mates de la temporada. Burgos es un jugador muy completo que cuando le dejan jugar hace triples o mates. No tiene problemas. 1. Jugada típica de NBA a final de partido y triple coast to coast de Tamames. Si existieran las jugadas de 4 hubiera valido la prórroga, pero el canastón de Tamames se quedó en anécdota y en jugada de la semana. Resultados de la última jornada de la fase regular LEP. Melilla 92, Huelva 80, Menorca 64, Tenerife 76, Badajoz 74, Los Barrios 71, Sondeos 59, Capitel Gijón 69, Alicante 80, Breogán 89, Ferrol 83, Cajasur 75, Ourense 90, Inca 63. Breogán capturó la tercera plaza LEP al derrotar a Alicante en tierras levantinas y consigue quedar exento de la primera eliminatoria por el título. El partido se resolvía en el último cuarto como era de esperar si echamos un vistazo a ambas plantillas. Si bien Alicante solo ha alcanzado la undécima posición. Fue la lucha cuerpo a cuerpo de Tony Smith, base local, frente a Rod Mason, una de las estrellas del equipo lucense. Smith finalizó el partido con 18 puntos y 8 asistencias. Pero además del pequeño diablo americano, sus compañeros en el quinteto habitual de Andreu Casadeval rindieron a su mejor nivel. Núñez 10 puntos, Moreno 15, Jorge Arcia 14 y Joe Van también 15 puntos. A falta de 10 minutos, uno arriba para Breogán y Kenny Green, una estrella del baloncesto en la LEP, volvió a reubicar su fama al anotar 21 puntos. Borja Pérez y Carles Rupp contribuyeron al triunfo del Breogán. Badajoz había asegurado su liderato LEP una semana antes. Recibía a los barrios que disponía de una oportunidad de mejorar posiciones en la clasificación, cometiendo la temeridad de ganar al líder ante sus 6.000 incondicionales. Y durante más de tres cuartas partes del partido, el objetivo parecía asequible, cuando Martín Pariñas, técnico local, viendo una desventaja de 17 puntos, puso punto y final a la aprenta. El triángulo mágico de Badajoz fue, una vez más, decisivo. Jaume Comas hizo de Hidalgo y no cometió error alguno en los lanzamientos exteriores. Steve Horton acotó las zonas y se hizo dueño del rebote capturando ocho defensivos y dos ofensivos. Y el espectacular John Plake despertó la pasión en las gradas al rubricar con dos triples sus 25 puntos. De esta forma, el sueño de los barrios se desvaneció para rendirse al líder LEP, que en su primera temporada en la competición ha conseguido avivar la ilusión de toda una ciudad, Badajoz. Clasificación final. Líder Badajoz, 20 victorias. Melilla y Breogán, 18. Tenerife, Canarias y Tijón, 17. Orense, 14. Los barrios, 13. 13 victorias también para Menorca. 12 para Huelva. 11 para Ferrol. 10 alicante. Cajasur y Sundeo, 7. Cerrando Inca con 5. Y la LEP no para. El viernes arrancan los play-offs por el título que se disputarán al mejor de 5 partidos. Orense se enfrentará a Alicante. Breogán será el rival del que salga vencedor. Al imparable Melilla le tocarán en cuartos de final los barrios o a Beconza-Perrol. Gijón y Cajasur lucharán para poder rendir visita a Tenerife. Mientras que Menorca o Ciudad de Huelva serán rival del líder Badajoz. Sondeos e Inca tratarán de luir la última plaza. Sandra Gran Canaria se coronó el pasado jueves santo campeón de la Copa Liliana Roncetti. Un éxito sin precedentes que acerca al equipo canario de Domingo Díaz a la consecución de la triple corona. Son campeonas de Europa y de la Copa de la Reina. Y ahora su objetivo es la Liga. Hoy dan comienzo a las semifinales al mejor de tres partidos con los siguientes emparejamientos. El Ensino, líder al final de la fase regular, se enfrenta al halcón Viajes-Salamanca. Y Sandra tendrá un duro rival en el Celta Banco Simeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El equipo italiano tenía muchos problemas para superar a los lituanos en el ataque estático, aunque comenzaron dominando en el rebote. El Zalgiris fue aumentando poco a poco la diferencia con el Kinder, donde un Danilovic muy gris no era la solución para resolver las posesiones italianas desde el perímetro. El veterano Bowini se acercaba a los 6.25 para hacer los triples. Y Antoine Rigaudot tardó 11 minutos en lograr sus primeros tres puntos. Esta vez la defensa de anticipación fue la mejor arma del Zalgiris para cortar el ritmo a los de Ettore Messina, que veían impotentes como Siedek ponía a los bálticos 10 arriba a los 15 minutos de juego. A continuación, esta jugada entre los hermanos Zukauskas la culminaba a Mindaugas y confirmaba la fuga lituana. A Domaitis, que salió como sexto hombre, hizo 8 puntos sin fallo al Kinder, que se fue al descanso perdiendo de 15. Los italianos supieron lo que era el baloncesto sin ataduras y la copa se acercaba al Báltico. En la segunda parte, Tayus Ettni tomó el mando en el Zalgiris y comenzó su recital de asistencias. A falta de Danilovic, Rigaudot tuvo que asumir el reto de tirar para cortar la hemorragia de los boloñeses, bien secundado por el escolta internacional argentino Hugo Sconocchini. Ettni vio clara su oportunidad ante el juego cadencioso del Kinder y rompió la pizarra de Messina con su velocidad. El pequeño y mal pagado base estadounidense rasgó los sistemas italianos y acabó como el jugador más valioso de la final con 14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Los 27 puntos de Rigaudot no fueron suficientes para el Kinder, que también sufrió el poderío de Giri Sidiak dentro de la zona antes dominada por Nesterovich. A cuatro minutos del final, los italianos lograron colocarse a cinco del Zalgiris. Pero Anthony Bowie se encargó de rematar la faena desde los 6.25. Ettore Messina dio por acabada la final y ordenó a sus hombres que dejaran saborear al Zalgiris Kaunas lo que significa ganar una Euroliga. Un título que esta vez se lo llevó el club más pobre, pero también el que practicó el juego más alegre. El mejor premio para un equipo como el Zalgiris, que es toda una institución nacional en Lituania. El básquet control murió el jueves en Múnich. El Real Madrid ocupa la segunda plaza de la clasificación de los mejores equipos continentales que anualmente establece la FIBA en función de unos puntos acumulados en las últimas cinco temporadas. El líder es el Olympiacos griego, le sigue el Real Madrid. El Benetton, reciente ganador de la Copa Saporta, al Panacinaikos. Y quinto es el Barcelona, campeón de la Corac. El Kinder es sexto y el Zalgiris, campeón de la Euroliga, séptimo. Más atrás aparece el Tao, un décimo. De Estudiantes el 27, Pamesa el 35, a pesar de ser finalista de la Saporta y tener el mejor récord de victorias continentales de la temporada. También aparecen el Pinturas Brugger en el lugar 37, Unicaja en el 42 y TDK Manresa en el 45. En la lista femenina, Sandra Gran Canaria, campeón de la Ronchetti, solo es decimocuarto. Mientras que el desaparecido Pulgetafe para la FIBA sigue siendo quinto. El líder es el equipo francés del Bourges, seguido de las italianas del Como, que superan a las eslovacas del Ruzon-Berog, recientes campeonas de Europa. Otros equipos españoles que aparecen son en la posición 31, Cefsa-Tenerife. En la 38, el Banco Simeón de Vigo. En la 39, el Viajes al Conde Salamanca. Y en la 51, Navarra. El MVP de la fase regular ha sido Tanoca-Bert, del Real Madrid. Su sprint final ha sido irresistible. Nominado jugador de los meses de febrero, marzo y abril, ha completado una temporada extraordinaria. El máximo anotador es Belimir Perasovic del Fuenlabrada, con 765 puntos y un promedio de 22,5 por partido. Peras sigue siendo letal y ha sido el único jugador que ha acabado por encima de los 20 puntos de promedio. El mejor anotador español ha sido Alberto Herreros. El del Real Madrid ha anotado 609 puntos, con un promedio de 18 por actuación. Herreros luchó durante varias jornadas con Perasovic por la primera posición, pero al final ha acabado sexto en la general. Los siguientes españoles han sido Spinoza y Paraíso en las posiciones 20 y 21. Los rebotes también han sido cosa de Tanoca-Bert. Ha capturado un total de 325, acercándose a los 10 de promedio por encuentro. De ellos, 131, 4 por partido, han sido en ataque, por lo que también ha sido el mejor en rebotes ofensivos. En los de defensa, el primero ha sido Sharon Mills del TDK Manresa con 206, 6 en cada encuentro. Spinoza ha sido el mejor reboteador entre los españoles. No cambiamos de protagonistas, porque Perasovic ha sido el jugador que más minutos ha estado en la pista. 1.280, o lo que es lo mismo, casi 38 de promedio por partido. Peras apenas se ha perdido un par de minutos en cada jornada. Middleton, Turner y Bryson también han llegado a los 36 minutos. Entre los españoles, Spinoza ha jugado 35 y el incombustible Creus ha superado los 34 minutos de promedio con 42 años. El espectáculo de los mates ha vuelto a ser dominado por Aaron Swinson del Pinturas Bruguer de Badalona. Ha machacado 68 veces la canasta contraria, es decir, un par de veces en cada partido. A distancia la ha seguido Huffman y Dueñas ha sido el sexto matador. Las asistencias las ha dominado Elmer Bennett del Tao Cerámica, que ha repartido 188 pases de canasta, acercándose a los seis por partido. Le han seguido Turner y Corrales. A la hora de lanzar tiros libres, Dairon Nix del Cáceres es el que más ha anotado. 157 de los 224 que ha intentado con un buen 70% de acierto, pero el mejor porcentaje ha sido el de Jorge Raca, del Gran Canaria, un 89%. Pocos, pero bien. Ha sumado 55 de 62. Raúl Pérez, Creus y Herreros le han seguido por encima del 86%. En el tiro de dos, el que más canastas dobles ha hecho ha sido James Bryson, del recreativo Sorenes de Murcia. Ha metido 242 de los 436 tiros que ha lanzado, un 56% de acierto. Pero el mejor porcentaje ha sido para Roberto Dueñas. El del Barcelona no perdonan las distancias cortas y ha tenido un 67% de acierto en los tiros de dos, anotando 130 canastas. Los triples son del dominio total de Belimir Perasovic del Fuenlabrada. Ha sido el que más ha anotado, 90, y con el mejor promedio, un 48% de acierto. Para anotar 90 triples, solo ha lanzado 187, acercándose al extraordinario promedio de sumar la mitad de los triples lanzados en toda la temporada. Tras él ha quedado Alberto Herreros, con 75 triples anotados y un sensacional 47% de acierto. Spill, Berich, Vazkov, Hansen, Barner, Djordjevic, Nacho Rodríguez, Fischer, Raúl Pérez, Azofra, Draca, Mike Smith y Javi Pérez, también han acabado por encima del 40% de acierto. El que más tapones ha colocado ha sido Sharon Mills, del TDK Manresa, con 77 gorros. Más de un par por actuación. Ha superado por la mínima Huffman. Dueñas ha sido el único español entre los 10 primeros taponadores. El que más faltas ha recibido ha sido John Morton, del Cobirán Cervezas Alhambra de Granada. 169 veces lo han parado con falta.